Otro año junto a ti Otro año junto a ti Pues ya no estamos solos Qué lindo los retoños Y el brotecito tierno Que nos alegra tanto La vida que llevamos Porque te lo mereces Tú más que nadie, amor Mañana es tu cumpleaños Nunca sé qué regalarte Tú te mereces tanto Hasta la gloria de Dios Pero quiero que sepas Que es tan chico el universo Para entregarte el cielo Que nos cubra los dos Son tantos los amigos Que quisieran saludarte Pero te esconderemos Dentro de mi corazón No quiero compartirte Porque jamás se comparte Nuestro amor bendecido Cada día por Dios Otro año junto a ti Mañana estamos solos Qué lindo los retoños Y el brotecito tierno Que nos alegra tanto La vida que llevamos Porque te lo mereces Tú más que nadie, amor Mañana es tu cumpleaños Nunca sé qué regalarte Tú te mereces tanto Hasta la gloria de Dios Pero quiero que sepas Pero quiero que sepas Que es tan chico el universo Para entregarte el cielo Que nos cubra los dos Son tantos los amigos Que quisieran saludarte Pero te esconderemos Dentro de mi corazón No quiero compartirte Porque jamás se comparte Nuestro amor bendecido Cada día por Dios No quiero que sepas No quiero que sepas No quiero que sepas No quiero que sepas No quiero que sepas